El procurador ha venido levantando esas observaciones ante la policía para que puedan ellos diseñar su plan operativo de intervención. No estamos con los brazos cruzados, estamos viendo eso, más bien aquí ya está el procurador para que pueda explicarles cómo va este asunto, pero de que sí, estamos defendiendo nuestro derecho posesorio, que es más, la misma comunidad campesina lo reconoce porque nos ha demandado mejor derecho de propiedad. Nosotros tenemos nuestra propiedad inscrita en registros públicos, sabemos que el terreno que ellos tienen no coincide en coordenadas con el terreno que corresponde para la materialización del centro de abastos y del terminal terrestre, pero bueno, esto se va a debatir en sede judicial. Sin embargo, ellos ahí también, en esa misma demanda, ellos están reconociendo que no están posesionando el terreno. Reconocen que la municipalidad está en posesión y con una pretensión accesoria pide que el juzgado nos desaloje. Y el mismo juzgado, al proveer su demanda, les está diciendo improcedente su acción accesoria, su pretensión accesoria. ¿Por qué? Porque ellos no han podido demostrar que están en posesión y todavía no han podido demostrar que son propietarios. Porque si bien en una primera instancia le ganan el proceso a una tercera persona, porque ahí no está la municipalidad como parte, todavía le asiste el derecho a esta tercera persona para poder iniciar acciones de apelación y hasta casación. Entonces, la presencia de la comunidad de Pongor en los terrenos que son destinados para el centro de abasto y el terminal terrestre están siendo defendidos por la municipalidad en estos momentos y todavía no se encuentra con una sentencia firme. No, 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 no.